Es Alfredo, Francisco Páez para Fútbol Sentimiento Puro. Bueno, también felicitarte por el triunfo. Y ahondando un poco en la pregunta del colega es... Qué importante, ¿no?, que Barracas haya conseguido estos tres triunfos al hilo con la situación de haber arrancado los tres en desventaja. Lo que habla a veces la importancia del carácter para sobreponerse a situaciones muy difíciles. Sí, sí, creo que estamos muy contentos con el deseo, con el carácter de estos grupos. Creo que están dando muestra de que la adversidad está tranquilo, van hacia adelante y no se desordenan. Eso es importantísimo en el fútbol de hoy. Creo que, bueno, estamos muy contentos por ello, ¿no? Porque estamos partido a partido mejorando e intentando jugar cada vez mejor. Creo que hoy, en el lugar de lo que hicimos perecimiento, vamos a llevarlo a la victoria. Gracias.